mientras hacemos una prueba en otro vídeo sobre consumos ya sabéis desde el cargador de thunder en torrent 80% 83% de batería 300 gm de autonomía no ha bajado la autonomía nos vamos a estar en día os quiero contar mis primeras impresiones sobre este polestar 2 en este caso long range primeras cosas que me llama la atención el cierre centralizado no me gusta cómo suena suena demasiado tosco hay que admitirlo ostras qué ruido más fuerte pero bueno cosas aparte el coche es cómodo me parece súper cómodo cuando va sentado en el berlina un poquito más alta un poquito más súper cómodo me encanta la disposición de las pantallas su colocación lo bien que se ven las pantallas la pantalla detrás del volante con toda la información que queremos tener nos da una información tremendamente buena porque tenemos pero varias configuraciones de hecho de esta pantalla pero tenemos velocímetro en la parte izquierda a la marcha las señales de velocidad que reconoce con las cámaras y en la parte de la derecha tenemos consumos autonomía pero toda la parte central tenemos que luciríamos sentidas que las llevamos a lo mismo en automáticas llevamos solo las luces de día y también llevamos el navegador en la parte central lo cual se ve espectacular pues para no tener que desviar la mirada a la consola central la posición de conducción muy cómoda berlina muy buena visibilidad en los lados y eso que las ventanillas no son excesivamente grandes como veis son relativamente achatadas y nos ponemos a 120 para hacer desde torrent a gandía y vuelta y ver los consumos ya las medias que yo he estado viendo hasta llegar aquí me hablan de 21 22 kilovatios a los 100 para esta versión long range con 220 kilovatios de potencia así que bueno no no va mal de potencia aunque los consumos podrían ser un poquito inferiores pero bueno como he reseteado todo nos ponemos en marcha y a ver los consumos hasta allí que sólo veréis en el otro vídeo otras cosas que me gustan lo bien que funciona en este caso todo el sistema de android automotive o el sistema operativo de android integrado en este coche los polestar 23 y otras versiones llevan el sistema operativo de android lo cual significa que todo lo que ves es android que tiene bueno que todo sea android pues que a la hora de conectividad funciona muy bien tanto para reconocer cualquier iphone por los móviles que utilizo como cualquier otro dispositivo móvil lo reconoce muy bien reconocimiento de señales es bastante preciso hay que reconocerlo el asiento viene con memoria y los materiales ya acabados muchos son y buscan ese objetivo de ser reciclados pero la verdad es que tienen buenos tactos tienes una sensación de botones de volante muy buena sinceramente unas sensaciones de materiales muy premium luego de algunas cosas que no me gustan tanto os contaré en la revisión de interiores como es el tema de las salidas de aire en la consola central me parece un poco no muy bien conseguido pero lo que es marcha comodidad a los asientos y demás por ahora me está gustando mucho el espacio para la visibilidad trasera no es excepcional pero está bien sigue es cierto que me gustaría que me permitiese como permiten otros modelos por ejemplo el pay de sil que yo creo que es el mayor rival de este coche porque en categoría de acabados está por encima del terramo del 3 y como ya tesla ya no es el que más vende en el mundo pues no siempre hace falta compararlo con ello creo que contra el pay de sil tiene unos acabados un pelín más sobrios que del pay de sil que es más elaborado pero tiene acabados que a nivel de calidad percibida por lo menos son muy buenos buenos materiales comas plantas hacen efectos de texturizados que la verdad están muy bien y todo lo que es consola central nada de ruidos nada de crujidos nada la verdad sensación muy buena y cuando está conduciendo la verdad es que hoy completamente cómodo para esta prueba que veréis en otro vídeo de consumos y autonomía así que nada nos dirigimos a gandía y veréis esa prueba de consumos y también de carga cuando volvamos al cargador de thunder en torrent y si vemos los consumos reales de este pole star 2 long range pero las primeras impresiones es buena por cierto esto yo creo que es una tendencia de todas las berlinas eléctricas cuando estás muy acostumbrado a los subs como me pasa a mí últimamente te coges uno de estos coches y te parece que son muy rebotones son rebotones o no no tanto como percibo yo porque porque al venir de una berlín de un sub con gomas mucho más grandes un recorrido de suspensión más pronunciado esto me parece más rebotón pero la realidad es que no está nada mal y en comparación con el b y decir prácticamente tienes la misma sensación de deportividad o de toquetear en todo momento las bueno la rugosidad del asfalto una línea un bachecito así que muy parecido en ese aspecto así que nada estas son mis primeras impresiones del pole star 2 un coche que por fuera y por dentro se ve espectacular no sale vídeo análisis de diseño exterior y diseño interior pero por ahora voy muy cómodo tengo que admitir que cada vez me gustan más las berlinas eléctricas si compactos como el mg4 x power o el mg4 long range luxury o berlinas como el bay de shield y modelos como éste sin duda me gustan y por cierto cuidadito con los límites de velocidad porque este coche no percibes que vayas a más velocidad de la que toca sin darte cuenta es fácil ponerse a más de 120 kilómetros por hora y para esta prueba de consumos quiero centrarme en esos 120 kilómetros por hora así que nada amigos os emplazo a siguientes vídeos prueba de consumos prueba de carga y revisiones que este pole star 2 long range lo voy a tener unos días conmigo nos vemos en el próximo vídeo amigos chao chao